La maldita policía de Berni. ¿Alguien te habló de esto? ¿Le dieron tanta importancia? En el partido Boca Gimnasia en La Plata, represión salvaje. Un muerto y más de 100 heridos y entre los heridos hay niños. Esto decía uno de los hinchas mientras disparaban contra la gente que fue a ver un partido y los cagaron a balazos. La policía de Axel Kicillof y Sergio Berni. Mirá. Berni es un hijo de mil putas porque tiene la peor policía. Toda la cancha llena de criaturas, gente de mallada. Anda a la villa que sabe quiénes son los que te bajan la platita, hijo de puta. A eso cagas tiro. No cagues a tiro a la gente que trabaja. A eso cagas tiro. ¿Sabés? ¿Sabés todo lo narco? Cuando se murieron 15 personas, agarrate hasta en dos minutos. Las conocés todas, Berni. Con eso te estás enriqueciendo. Vos y todos los jefes de policía, la concha de tu madre. Y también habló el hermano del hincha asesinado. Antes, quiero que hagamos un repaso de esto porque es una locura. Antes de que hable la familia del señor que era hincha asesinado, el propio Sergio Berni salió a culpar al muerto. Lo culpó al muerto. Y se murió porque tenía problemas cardíacos previos. Y es falso. Y es falso. Y los desmintió la propia hija del fallecido, del asesinado. Y dijo, mi papá no tenía ningún problema cardíaco previo. Es mentira. No solo eso. El intendente de la ciudad de La Plata, el señor Julio Garro, mandó ambulancias y personal cuando se enteró que estaba ocurriendo esta masacre. Y mandó gente y ambulancias para decir, bueno, llevemos personas para contener un poco. Y, ¿sabés qué? Sergio Berni no lo dejó cooperar. Esto decía el hermano del hincha fallecido. Del hincha asesinado por la policía de Berni. Mi hermano lo asesinó la policía, Berni. Te lo digo en la cara, Berni. Hacé lo que quieras, pero a mi hermano lo mató tu policía. Iban sobre la gente, decís. Iban a matar, sí. Iban a matar. Es más, a ustedes mismos, a los periodistas han atacado, le han disparado, hay heridos. Hay gente que perdió un ojo porque mataron a mi hermano. Y hay un montón de gente que quedó traumada, que esto no se lo va a olvidar más. Hay un montón de gente que no va a ir más a la cancha. Yo no voy a ir más, Berni. Vos, Berni, me sacaste a gimnasia. Me sacaste a mi hermano. Yo no piso más en un estadio. Disculpe, no quiero hablar más. Te matan si vas a ver un partido de fútbol. Te matan si vas a trabajar porque te roban. Te desequilibran mentalmente porque tanto quilombo tu cabeza dice, loco, basta. Pido vivir en un país medianamente normal, hermano. Hasta te obligan a que dejes de seguir al club de tus amores. Porque vas a dejar de ir, porque quizás vas y te cagan a balazo la propia policía. O te roba un chorro cuando salís de la cancha. Te llenan de miedo, te hambrean, te humillan. Les tiran gases lacrimógenos a los niños, a una criatura de tres años. Matan a un trabajador. Le disparan a un camarógrafo de un canal de televisión. Mirá, por favor. A la derecha, mirá. Hay criatura, le grita a Bumi. Los mismos policías. Tercero de la derecha, tercer policía de la derecha. Pasa la base a uno, carga. ¡No, increíble! No, ponéla de vuelta. Mirá, lo tenés. Saben los policías que no están obrando bien. Por eso es que no quieren que se filme. Digamos, Bernie, que está con el helicóptero dando vuelta. Dale, Bernie. Vino Bernie, fue médico hasta el fin. Vino Bernie, tiene en la mano un fusil. Y aparte con una naturalidad y una liviandad. Muchachos, disfrutan hacer esto. Lo disfrutan. ¿Qué cosa, Bernie? Carga el arma. Toma. No, no, no. Una basura repugnante. Y no hay tres personas que están... Esa es la maldita policía de Sergio Bernie. ¿O qué van a decir ahora? ¿Que Mauricio Macri, el presto y la embajada norteamericana obligó a la policía a matar a un trabajador y dispararle a un camarógrafo? ¿El presto organizó que la policía le dispare a quemarropa a un camarógrafo? ¿Hijos de puta, basuras, ratas de mierda? Mientras esto pasa, C5N te tapa la realidad y todos los medios nacionales se hacen eco porque reciben pauta oficial con el presto, el presto, el presto, el presto. Y no dejan que vos veas la realidad. Y vos tampoco te calentás mucho por buscarla, loco. Flaco, despertá porque te están llevando puesto. No importa lo que pase conmigo. ¿Qué me metan en cana? ¿No me metan en cana? ¿Me hagan 30 causas? Olvídate del presto. El presto es un gil. No le hagas caso al presto. Es un loquito, es un trastornado, tiene la foto con Videla. No le hagas caso al presto. El presto es un enfermito. No le hagas caso. Pero preocupate por vos, flaco. Te están haciendo mierda y no te despertás. Le dispararon a quemarropa a un camarógrafo que estaba laburando. Un hombre se murió por ir a ver un partido de fútbol. ¿Qué me estás contando, hermano? Esto ya no tiene que ver con una cuestión ideológica. Esto tiene que ver con una cuestión de valores. No me hagas caso a mí. Yo soy un trastornado, un enfermito de las redes. Yo me saco fotos con el dictador Videla. No le hagas caso al presto. Preocúpate por vos. Porque te están matando. El próximo podés ser vos. La próxima puede ser tu hermana, tu nieta, tu hija. La próxima puede ser tu madre, que le metan un fierrazo en la cabeza por robarle 500 pesos roñosos. O el próximo puede ser tu hijo, que cuando salga de la facultad le metan un caño en la cabeza por unas zapatillas. O que le roben la mochila con el material de estudio. Y la policía no te va a ayudar porque va a estar disparándole a un hincha de fútbol. No le hagas caso al presto. Dejá de consumir al presto. El presto es un taradicto que le saca fotos con Videla. Preocúpate por vos. Te están matando. Nos achicharran, nos disuelven, nos fritan, vibramos bajo, nos debilitan, programan nuestras defensas. Y hasta como sientes y como piensas, hace tiempo que naufragó la esperanza. Con esa maldad...